Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Ya al fondo está el arco del triunfo Recién salí de la plaza del trocadrona que está atrás de la tour de Fe En todas las esquinas se estacionan las motos Que van durmiendo en la calle A la noche Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy Las viejitas paseando los perros a la tarde de hoy